Estuvo uno de mis estudiantes aquí, me lo recomendó, vi las fotos, me encantó, pero el paisaje en sí, más precioso todavía, en la foto. Las estrechas embarcaciones, llamadas kayaks, son el mejor medio para recorrer la laguna a pie de agua. Un servicio de gran atractivo para jóvenes y amantes del deporte. Los caballos son el transporte natural para llegar y salir de la laguna, permitiendo apreciar el entorno en una emocionante cabalgada. Con una gran diversidad de colores y modelos, los artesanos de las comunidades tienen ocasión de exponer sus creaciones en un espacio especialmente habilitado. Y los turistas, la oportunidad de conocer así algo más de la cultura e historia de este rincón mágico. El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Como siempre, qué gusto que nos acompañan a esta hora en la emisión central de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se conectan a través de www.elciudadano.gov.es y a través de nuestras redes sociales dentro y fuera del país. Recuerde que también puede sintonizarnos a través de la señal de Teleciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. En la Fiscalía sobre el caso Odebrecht, la Corporación Andina de Fomento aprobó un crédito de 150 millones de dólares para Ecuador. Ley de consulta popular cuenta con informe para segundo debate. En lo internacional, Estados Unidos y Corea del Sur lanzan misiles en advertencia a Corea del Norte. Iniciamos contándoles que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, acudió a la Fiscalía a rendir su versión libre y voluntaria en el caso Odebrecht. El segundo mandatario afirmó que la oposición presentó un documento mutilado sobre el caso Caminoska para tratar de conspirar. Glass dijo que asistirá a toda instancia legal para colaborar y desmontar las acusaciones en su contra. He acudido a la Fiscalía, acudiré a todas las instancias que correspondan para fortalecer, ayudar, colaborar con las investigaciones que se están realizando. De esta forma, con institucionalidad, aplicando la justicia con las autoridades competentes, cada vez se descubre información que es de dominio público, combatiendo la corrupción que ha sido una lucha permanente desde el año 2007. Y que ahora enfrentamos a los ecuatorianos y que estamos respondiendo con toda la firmeza del caso cada una de las instituciones dentro de su ámbito de control. Revisamos otros temas. El directorio de la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, aprobó financiar con 592 millones de dólares diversos proyectos de desarrollo en Argentina, Bolivia, Uruguay y Ecuador. Este último se beneficiará con un crédito de 150 millones. Un crédito por 150 millones de dólares recibirá Ecuador por parte de la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, con el cual se apoyará la continuidad de los proyectos energéticos relacionados con el incremento de la potencia instalada, la longitud de las redes de transmisión que sean parte de la matriz energética y el desarrollo del Plan Maestro de Electrificación. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, quien asistió al encuentro internacional, indicó que el apoyo del Banco de Desarrollo para América Latina es importante para promover el crecimiento de la región. Además explicó la estrategia de impulso a la producción que lidera el gobierno ecuatoriano. Estas acciones son parte de la nueva etapa en materia económica e incluye tres políticas claves, como mayor competitividad y productividad, crecimiento sostenible que implica fortalecer la dolarización, más oportunidades para todos, pero sobre todo para los que menos tienen. En la reunión de la CAF, los ministros de Economía y Finanzas analizaron temas sobre gestión integral del riesgo, cambio climático y el rol de la organización en la región. El directorio de la Corporación Andina de Fomento está integrado por los ministros de Economía y Finanzas de los países de la región, presidentes de los bancos centrales y altos ejecutivos de la banca privada. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Varias son las reuniones que ha mantenido Rocío de Moreno con las esposas de los alcaldes y prefectos del país, cuyo propósito es desarrollar una vinculación para gestionar terrenos que contribuyan al Plan Casa para Todos. El trabajo articulado con varios sectores es el principio de la socialización del programa Casa para Todos, que lleva adelante Rocío González de Moreno, esposa del presidente de la República, Lenín Moreno. La propuesta de González es desarrollar una vinculación para gestionar terrenos que concreten los planes de vivienda, cuya expectativa es la construcción de 325 mil soluciones habitacionales. Nosotros como municipio de Tulcán ya hemos hecho la primera entrega con los planos de 4 hectáreas, 100% municipales y con todos los servicios básicos para empezar una construcción de 200 casas. Tenemos un poco de terrenos municipales que están aptos como para el proyecto que está queriendo hacer la primera dama, tenemos también un banco de personas que están ya hechas unas fichas económicas, sociales, como para que sean sujetos de estas casas y toda la buena voluntad. En su último encuentro con las esposas de alcaldes y prefectos de Pichincha, Carchi, Imbabura y Santo Domingo de los Sáchilas, Rocío de Moreno recalcó el apoyo de todos los sectores para la consecución de este proyecto. La casa va a resolver muchísimos problemas, vamos viendo como con una casa es una respuesta social, porque resuelve muchísimos problemas, resuelve que la mujer ya no se sienta violentada, que se sienta dueña de una casa, porque la casa les vamos a entregar a las mujeres, que creo que es lo más importante del programa, que ellas sientan que tienen un hogar, un hogar desde el que van a criar a su familia. Por su parte, Irina Cabeza, secretaria técnica del plan Toda Una Vida, enfatizó en el trabajo articulado que debe existir a nivel nacional. Este proceso de todo lo que es toda una vida y todo lo que es, en este caso, Casa para Todos, tiene como una línea transversal el tema de la visibilización, la defensa de los derechos de las mujeres. Así es que por eso queremos contar con ustedes, Rocío, ha sido muy puntual, queremos que sean nuestras madrinas para la ejecución de este programa que va a transformar vidas y que fundamentalmente va a devolver mucha dignidad a muchas familias. Varias son las reuniones que ha mantenido la esposa del primer mandatario con las parejas de los alcaldes y prefectos, quienes fueron nombradas madrinas del programa gubernamental. Caterine Morejó, Noticiero Ciudadano. La misión Casa para Todos fue socializada con alcaldes de la zona sur del país. En este encuentro, las autoridades de gobierno explicaron que a través de esta iniciativa se busca garantizar el derecho a viviendas dignas. La ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Alejandra Vicuña, y Virgilio Hernández, consejero presidencial de Hábitat y Ambiente, se reunieron con alcaldes de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y otras provincias del sur del país para socializar la misión Casa para Todos, que forma parte del Plan Toda una Vida del Gobierno Nacional. Las autoridades explicaron que a través de esta iniciativa se busca garantizar el derecho a viviendas dignas en un hábitat seguro e incluyente, y la meta es entregar 325.000 soluciones habitacionales en cuatro años. La ministra de Vivienda comentó que estos encuentros forman parte del diálogo nacional impulsado por el presidente de la República, Lenín Moreno, e invitó a los gobiernos autónomos descentralizados para trabajar en conjunto y lograr esta meta. Los representantes de las regionales 6 y 7 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador resaltaron su predisposición para analizar los lineamientos recibidos y así aportar con información de cada provincia. De acuerdo con el jefe de Estado, el Plan Casa para Todos ya cuenta con los recursos necesarios y arrancará en los primeros días de agosto. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles sobre la Ley de la Consulta Popular del pasado 19 de febrero sobre los paraísos fiscales. Inicio de Espacio Promocional El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador, porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia e inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos, dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el limón del Ecuador. ¡Gracias! 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 Descubre Ecuador Fin de Espacio Promocional Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que Ecuador y el sector exportador fortalecen vínculos con la Unión Europea durante el primer encuentro empresarial. Con gran expectativa se desarrolla el primer encuentro empresarial entre Europa y Ecuador, cuyo objetivo es impulsar la actividad exportadora ecuatoriana hacia la Unión Europea. Este evento organizado por las Eurocámaras radicadas en el país y la Federación Ecuatoriana de Exportadores FedExport se realizará hasta este 6 de julio en Guayaquil, con el respaldo del Ministerio de Comercio Exterior. En esta jornada los participantes conocerán las nuevas tendencias y normativas técnicas que actualmente rigen la importación de productos en el mercado europeo y las oportunidades para obtener financiamiento y adquirir bienes de capital provenientes de la Unión Europea. Como parte del evento se conformará una rueda de negocios B2B entre asesores de expertos y los exportadores asistentes al evento para el desarrollo de sus negocios y para concretar citas que brinden futuras oportunidades de exportación. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y el director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Mauro Andino, dio a conocer el monto recaudado por la entidad durante el primer semestre de 2017 por concepto de tributos aduaneros. Asimismo, explicó las acciones que se efectúan para prevenir el contrabando en fronteras y aeropuertos. La recaudación de tributos aduaneros durante el primer semestre de este año se encuentra dentro del monto previsto por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Al momento, la recaudación supera en 260 millones de dólares a lo obtenido entre enero y junio de 2016. Ya llevamos recaudado 1.664 millones. Esto equivale a un 43% de cumplimiento de la meta a lo que va del año y representa 260 millones más adicionales de recaudación en comparación al mismo periodo del año 2016. Gran parte del incremento en las importaciones corresponden a materias primas y productos intermedios. A criterio del titular del SENAE, Mauro Andino, esto es una muestra de la recuperación económica que experimenta el país. Y es interesante porque uno puede ver que si existe este comportamiento, como yo lo decía inicialmente, quiere decir que existe una capacidad de consumo en nuestra economía, la gente está, digamos, teniendo poder adquisitivo y está demandando productos, por lo tanto los importadores están realizando importaciones para suplir esa demanda. Es decir que se puede evidenciar de alguna forma también alguna reactivación en la parte económica, una mejora. Uno de los problemas al que debe enfrentar el servicio aduanero es el contrabando. Por este motivo, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, en coordinación con otras instituciones, se encuentra incrementando los controles en fronteras y aeropuertos. Tres tipos de contrabando. Contrabando técnico, que es el que hacen por los puertos, los aeropuertos, los importadores, con la subclasificación de las partidas, que se quieren esconder en partidas de menor valor. El contrabando por aeropuertos o contrabando de hormigas y el contrabando muchas veces masivo que se puede dar por las fronteras. Guaquillas, Tulcán, Loja. Y ahí hemos activado ya en este mes con mucha fuerza temas de controles contra el contrabando y ahí tenemos algunos resultados que impactan también en la recaudación que nosotros mostramos. En los últimos, en el mes de junio, solo en lo que va del mes de junio, hemos hecho operativos que nos han dado unas aprensiones alrededor de 800 mil dólares en aprensión. Es decir, de mercadería que quiso ingresar al país de manera ilegal. La meta planteada por el Gobierno Nacional hasta diciembre de 2017 es recaudar por concepto de tributos aduaneros 3 mil 400 millones de dólares. Hugo Paredes, Noticiero Ciudadano. Y en una rueda de prensa se presentaron los resultados generales y el balance del proceso ser bachiller. Harvey Sánchez, director del Instituto de Evaluación en compañía de autoridades de la CENESID y del Ministerio de Educación, dieron los detalles de este examen. Revisamos que en promedio un sustentante tiene un acierto cada dos minutos. Y esto es bien relevante, porque también es un comportamiento conforme lo previsto. Como ustedes pueden ver, hay una regularidad en la cantidad de aciertos. Día por día y sesión por sesión se observan los mismos fenómenos, lo que nos permite comprender de manera cabal qué estuvo pasando en todo el territorio. En este periodo tuvimos un ausentismo histórico, o sea, una reducción del ausentismo de manera histórica durante todos los periodos. Hemos bordeado el 30 por ciento en las últimas tomas y ahora tuvimos un 18 por ciento de ausentismo. 163 mil 922 personas que son bachilleres de años anteriores y que en este momento se presentaron para poder rendir esta evaluación y que les posibilita el acceso a la educación superior. De estas tuvimos 1.241 personas con discapacidad, personas ecuatorianas residentes en el exterior 69 y personas privadas de la libertad. Para graduarse los chicos necesitan tres notas. Una de estas es el promedio de la educación básica superior, que comprende octavo, noveno y décimo, con una ponderación del 30 por ciento, un 40 por ciento que es las notas del bachillerato y por último el 30 por ciento que comprende la nota del examen ser bachiller. Los chicos que no logren un 7 en el promedio ponderado tienen la opción de dar un examen supletorio 15 días después del examen. Esto quiere decir que los chicos que no logren ese 7 el 18 de julio van a rendir el examen supletorio. El proyecto de ley que viabiliza la consulta popular del pasado 19 de febrero sobre los paraísos fiscales ya cuenta con informe para segundo debate. Con 11 votos, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley que viabiliza la consulta popular del 19 de febrero. La iniciativa busca que los funcionarios de elección popular no tengan bienes y capitales en paraísos fiscales. Así lo señala Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia. El plazo de un año corre desde la promulgación de los resultados electorales en los cuales funcionarios públicos, candidatos, dignatarios, entre otros, que hoy tengan bienes, cuentas o cualquier tipo de acciones, participaciones en paraísos fiscales, su plazo está corriendo y estaría por vencer. Para proceder a la destitución del presidente y vicepresidente de la República, se requerirá el pronunciamiento previo de la Corte Constitucional, agrega. Y que adicionalmente a esto, esa resolución de la Corte Constitucional sea una decisión al final de última instancia. Luego de que el Contralor del Estado también tiene la facultad, de acuerdo a lo que está establecido en este proyecto de ley, de que emita un pronunciamiento respecto de una autoridad. La asambleísta María de Lourdes Cuesta, de las filas de la Alianza Creosuma, precisa que las causales para proceder a la destitución del presidente y vicepresidente de la República ya están en la Constitución. Debe realizarse una enmienda para que pueda ser aplicable. No, no estaríamos en una competencia, sería parte del procedimiento que a la final termina en la Asamblea Nacional. El único órgano que puede destituir a un presidente o un vicepresidente es la Asamblea. El segundo debate del proyecto de ley en el seno de la legislatura será este jueves a partir de las 14 horas, de acuerdo a la convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional. Porque obviamente estos temas hay que tratarlos de manera inmediata y hay que resolverlos también con la responsabilidad que requiere el pueblo ecuatoriano. Así, hasta marzo del 2018, los funcionarios públicos tendrán que informar a la Contraloría General del Estado que no poseen bienes o capitales en paraísos fiscales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Aquí hacemos una pausa y ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. Hagamos minería responsable. Te invitamos a participar en la actualización de datos del sector minero que se desarrolla en todo el Ecuador. Brigadas técnicas del Ministerio de Minería, de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico visitarán las labores mineras. La gestión del Ministerio de Minería y ARCON es muy buena. Yo apoyo a la minería. Se recopilará información como tipos de minería, ubicación e infraestructura. La actualización impulsa la regularización de este sector. No dejes pasar esta oportunidad. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos. En sus montañas. En sus costas. En su Amazonía. O en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. Porque su belleza está en la gente. Fin de espacio promocional. Y en las noticias del mundo les contamos que Estados Unidos y Corea del Sur lanzan misiles en advertencia a Corea del Norte, mientras que el Congreso de Brasil discute denuncias por corrupción contra el presidente Temer. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió el miércoles a los catalanes serenidad ante la posibilidad de un referéndum separatista. Les quiero decir que sigan manteniendo su confianza en el futuro, porque los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y al equilibrio de nuestro Estado democrático. Es la primera reacción de Rajoy ante la presentación de una ley con la que el gobierno catalán pretende fijar una consulta popular el 1 de octubre para definir la autodeterminación. Con el procedimiento, los independentistas ignorarían la constitución española que consagra la unidad del país, así como las resoluciones del Tribunal Constitucional, que hasta ahora ha suspendido todos sus pasos hacia el referéndum. El texto presentado el martes en el Parlamento catalán establece un régimen jurídico excepcional que prevalece sobre las normas que pueden entrar en conflicto. Los nacionalistas catalanes afirmaron que si gana el sí, declararán inmediatamente la independencia de la región. Estados Unidos y Corea del Sur dispararon el miércoles misiles que simularon un ataque de precisión contra la dirigencia norcoreana. Las pruebas se dieron en respuesta al misil balístico intercontinental probado la víspera por Corea del Norte, que su líder Kim Jong-un calificó como un regalo a los bastardos estadounidenses por el Día de la Independencia. El lanzamiento de este proyectil, también conocido por la sigla ICBM, es un hito para el programa armamentístico del régimen de Pyongyang. Expertos estadounidenses estimaron que en caso de utilizarse contra ese país podría alcanzar Alaska o incluso penetrar más adentro del territorio. Sin embargo, hay grandes dudas de que el misil pueda apuntar a cualquier parte del mundo, como afirma Corea del Norte, y también de que se le pueda inyectar un arma nuclear en su cabeza. Washington solicitó una reunión de emergencia a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU, prevista para el miércoles. La Cámara de Diputados de Brasil analizaba el martes la validación de la denuncia por corrupción en contra del presidente Michel Temer para que sea evaluada por el Supremo Tribunal Federal. Es una denuncia extremadamente contundente, tiene muchos detalles, no hay forma de que la Cámara de Diputados, no sería razonable ni correcto que la Cámara de Diputados archive esta denuncia. Para validar la denuncia, al menos 342 de los 523 diputados deberían votar a favor del juicio contra Temer que podría destituirlo del cargo. La validación parece improbable ya que el oficialismo cuenta con una holgada mayoría que objeta la autenticidad de la grabación de Joesley Batista, dueño de la empresa cárnica JBS con la que Temer fue incriminado. Quiero destacar la falta de cuidado de la Procuraduría General de la República, por no pedir análisis periciales de este audio del ministro de la Suprema, el relator, en aceptar, avanzar, seguir adelante, sin también hacer ese pedido. La defensa del presidente Temer informó que presentará sus argumentos el miércoles ante la Comisión de la Cámara de Diputados durante la segunda de las diez sesiones en las que puede manifestarse. Sin llegar a tener una estrategia clara sobre migración, la Comisión Europea ha ofrecido este martes 35 millones de euros a Roma para dar respuesta a la llegada masiva de inmigrantes a través del Mediterráneo. El vicepresidente de la Unión Europea ha reconocido que la legislación vigente no es suficiente. Cuando elaboramos la normativa de Dublín no contábamos con estas situaciones específicas como la que vivimos desde hace dos o tres años en Grecia o Italia. Pero Europa también está preocupada porque hay mucha gente que no tiene el estatus de refugiado o no son refugiados y aprovechan la oportunidad para venir por razones económicas y eso nada tiene que ver con el estatus de refugiado. Bruselas ha puesto sobre la mesa también 46 millones de euros para ayudar a Libia a controlar sus fronteras. El español Juan Fernando López Aguilar se ha manifestado a favor del plan para ayudar a Italia. Hay que reconocer el esfuerzo de Italia que está aguantando sola con sus propios medios sin la mínima solidaridad del resto de los estados miembros, lo que es una vergüenza. Italia está pidiendo a gritos que el resto de países respeten los compromisos que hicieron. Dado que podemos identificar a los migrantes económicos, creo que estos deben ser reenviados a sus orígenes, precisa este eurodiputado eslovaco. La Unión Europea habrá así un escenario complejo entre quedarse con los refugiados y expulsar a los inmigrantes económicos. Hasta aquí las noticias internacionales y antes de terminar les contamos que promover el buen trato a los animales, su cuidado y protección es el objetivo de las actividades que se desarrollarán en la ciudad de Quito. Una de estas es el reto Animal 5K por medio del cual se busca recaudar fondos que serán destinados a animales callejeros. Para conocer más sobre este tema nos trasladamos a la Fundación de Protección Animal del Ecuador, PAE, en donde se encuentra nuestra compañera Carolina Díaz para ampliarnos los detalles. Hola Carolina, buenas tardes. Muy buenas tardes Luis y amigos que nos acompañan por Tele Ciudadana. Quiero comentarles que me encuentro en Protección Animal Ecuador y precisamente la razón por la que me encuentro en este lugar es porque vamos a conversar con Esteban Ruiz, quien nos va a hablar sobre la jornada de actividades para beneficiar a los animalitos de la calle. Muy buenas tardes. Esteban, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Vamos a tener un fin de semana animalista. El día sábado va a realizarse una feria de convivencia responsable con charlas de bienestar animal, fauna urbana, fauna silvestre, el abandono y maltrato de los animales. Vamos a tener también zonas de adopciones con PAE, Protección Animal Ecuador. Obviamente la entrega de chips para el reto animal que se viene el día domingo. Así que va a ser un sábado espectacular para venir con familia y el domingo es la carrera atlética, una carrera inclusiva, una carrera para ayudar a muchos de los animales de la calle. Pueden inscribirse en PAE, Protección Animal Ecuador de la Ulloa y Rumipamba o si no también en Tumbaco frente al Club Deportivo Nacional. El valor es de 12 dólares, tienen camiseta, chip y una medalla coleccionable. Adicionalmente a eso van a poder ayudar porque el objetivo es realizar jornadas de esterilizaciones para animales de la calle. Esteban, me contabas que en Quito existen alrededor, solamente en la capital de 600 mil animales callejeros. ¿Cuál es la importancia entonces de la esterilización y de tomar conciencia de que debemos evitar que vayan los animalitos a la calle? Yo creo que lo más importante son tres fases. La primera que es la educación, saber por qué es bueno esterilizar. Muchas de las personas tienen mitos acerca de las esterilizaciones con sus animales, por eso no lo hacen. De hecho, en la feria vamos a hablar muchos temas acerca de los mitos de las esterilizaciones. La segunda es la adopción y la tercera es siempre las esterilizaciones. Debemos cuidar siempre a nuestros animales de compañía, porque cuando nosotros salimos a los trabajos, muchas de las personas dejan la puerta abierta y los animales quedan todo el día en las calles y en la tarde obviamente vuelven. Pero en ese lapso de tiempo los animales ya están en reproducciones masivas durante todo el día en las calles y seguimos con estos números alarmantes sólo en la ciudad de Quito. 600 mil animales en las calles es un número muy, muy, muy alto. Esteban, por favor, ¿alguna recomendación para esta carrera atlética? ¿A qué hora deben estar ahí los participantes? ¿Desde dónde va a arrancar y hasta qué punto va a llegar? Bueno, va a ser en el Parque Bicentenario, todo el circuito del Parque Bicentenario. Tienen que estar ahí desde las siete de la mañana. Vamos a tener tres categorías, la general que va desde los 10 años, los niños de 10 años, la categoría de personas con discapacidad y un homenaje que vamos a hacer a un proyecto que realizamos el año pasado, que son animales de encilla de ruedas, que también van a correr esos 500 metros. Entonces, desde las siete de la mañana, indicaciones generales del domingo 16 de julio y a las siete y media parte la general. Listo, muchísimas gracias, amigos y amigas. Les recordamos, ya como lo dijo Esteban, el domingo desde las siete de la mañana el punto de partida va a ser el Parque Bicentenario y pues va a ser una jornada de reflexión también para recordar la importancia de cuidar a nuestros animalitos y evitar que se sigan reproduciendo en las calles. Es la información que tenemos por el momento. Nos despedimos. Muy buenas tardes. Gracias, Carolina, por ese completo informe. Así que, amigos televidentes, ustedes ya saben que debemos promover el buen trato a nuestros animalitos. De esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Gracias por su fiel sintonía. Hasta aquí las noticias. Muy buenas tardes. Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol. Tan variada y rica su belleza, rica su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor. Juntisoles, razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. El sendero que a mí me ha tocado, me ha llevado lejos de mi hogar. Pero la distancia no ha logrado, hacerme olvidar de donde vengo. A la sombra...